entre nos, la entrevista en RR Noticias. Con el gusto de saludar esta mañana al gobernador constitucional del estado de Querétaro, Mauricio Curi. Gobernador, ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte esta mañana. Mi señor Ángel, muy buenos días. Oye, ahorita que 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 me estás entrevistando me acuerdo con la mayor favor de darme hay unos espacios cuando era yo senador ya hace algunos años. Justamente, pues. Siempre he recibido contigo con todo el grupo que ustedes manejan. No, ni me digas, yo encantado siempre de platicar contigo y aparte destacar ese esa impronta que dejaste en tu trabajo justamente como coordinador de los senadores al privilegiar siempre el diálogo y los acuerdos que creo que son necesarísimos en en el México en el que vivimos el día de hoy y dejaste una huella muy clara con este estilo de hacer las cosas que se ha reproducido, me parece a mí, a lo largo de esta administración estatal, felicidades por ello. No, hombre, al contrario, no, y por una época bien complicada, pero también es que ahí la vida, la vida luego te lleva donde nunca te imaginas llegar y por eso nunca hay que ponernos un techo en la vida y mira, yo me hicieron favor los clases y los queretanos de que la mayoría tuviera la confianza en un servidor y ahora ya estamos por cumplir tres años de muchísima chamba, de muchísimos retos, pero también de muchísimas satisfacciones y de muchos logros de todos. Y justamente a propósito de este momento importante en tu administración, que es esta tercera rendición de cuentas que será, entiendo, este fin de semana, pues hay que destacar, obviamente, el gran trabajo que se ha hecho en los últimos meses, gobernador. Sí, muchas, Ángel, mira, cuando recién llegué de gobernador, me di cuenta que estábamos ahí en un dilema, que más bien no era un dilema, sabíamos lo que teníamos que hacer porque el crecimiento de Querétaro, los desafíos que tiene Querétaro, lo que está sucediendo a nivel nacional, pues no es cosa menor, teníamos que o buscar florecer, prosperidad, echarle para adelante, y si no hacíamos decisiones de fondo, íbamos a caer en la decadencia. Por eso tomamos decisiones que, por supuesto, que afectaron y durante un tiempo molestaron muchísimo a a los ciudadanos, sobre todo aquí en la zona metropolitana, pero eran soluciones que teníamos que hacer. El transporte público, por ejemplo, cuando yo lo tenía, había menos de tres cientos autobuses, y la verdad que un mal estado, con con unos concesionarios que no estaban dando el servicio, y ahí hice algo, pues que yo, de mi vida empresarial, nunca me imaginé hacer, que es literal crear una empresa de gobierno, para que la empresa de gobierno del servicio compita contra los concesionarios privados, y de esa forma, pues que se pueda buscar en la competencia la mejoría en la en el servicio de los de los de los usuarios, y la verdad que ha sido muy bien llegado, muy bien recibido por parte de los usuarios, por ejemplo, yo cuando llegué, había ciento cincuenta mil ascensos, ahorita ya estamos cerca de los quinientos mil ascensos, se adquirieron cuatrocientos autobuses nuevos, echamos andando a las operadoras, ya estamos cerca de los mil autobuses actualmente en en la zona metropolitana, y eso pues hay una decisión después, hicimos por ejemplo esa decisión muy de fondo, la decisión de tomar todas las paradas de autobuses que no sean del municipio, sino que también sean del que también sean del estado, porque si no se hacía un relajo, porque el municipio, pues como no era el responsable del transporte, lo dejaba, y el y el y el y el estado, pues se lo dejaba a los concesionarios, y la verdad que nadie se hacía responsable, y yo que que vengo pues literal de de la de la historia privada, me gusta siempre tomar decisiones, recibir responsabilidades, y no échale la culpa a nadie, porque te la puedes pasar seis años echándole la culpa a los que estuvieron antes, o porque no te mandan lana, el gobierno federal, o porque tal, este, luego, el otro tema que era muy importante, y siempre lo dije en campaña, es que Querétaro, la zona metropolitana, y San Juan del Río, necesitaba una cirugía mayor, en Querétaro, pues nos llegan más de cien automóviles diarios, te voy a decir una cosa, cuando llegué a Querétaro, en mil novecientos setenta y ocho, había cuarenta mil automóviles en todo el estado, ahorita hay un millón de automóviles, es decir, el crecimiento ha sido enorme, el estado, en términos de movilidad, y tenemos que apostarle, por eso le apostamos más al transporte público, porque eso ayuda mucho a que las personas se suban al transporte y bajen, y bajen de usar el el automóvil, y apostamos fuerte a obras muy importantes, por ejemplo, el el paso que hicimos en Santa Bárbara, el paso que hicimos en la cartera cuatrocientos tres, hicimos en total, estos casi dieciséis mil millones de pesos que hicimos durante estos tres primeros años, que por cierto, no hubo nada por parte del gobierno federal, donde pudimos ahorrar mucho, y poder invertir mucho, y ahí le apostamos, por ejemplo, obras insignia, como son el cinco de febrero, que actualmente, pues ya se está viendo los beneficios de la misma, sobre todo, aquellos que se trasladan en el transporte público, los que tienen un tránsito, digamos, de Zaragoza, por la inversión Zaragoza, de la universidad hacia el FUR, los que vienen de la obrera, los que vienen de la avenida San Diego, de avenida Piménio González, pues ya no pasan por por ningún semáforo, y eso hace que fluya mucho más los pasos y los cortes. Sin duda. Por otra parte, lo que se refiere a unos grandes temas que tienen que ver es el tema del agua, y aquí me voy a parar un poquito, Ángel, porque me da mucha frustración como hubo personas que de veras con mucha calumnia, con mucho, con muy mala leche, con mucho dolo, con tal de llegar a de verdad tener un puesto, tener chamba de de abaste de mentiras. Este, dijeron que habíamos hecho una 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 ley para privatizar el agua, y no hay nada más alejado de la realidad. Fíjate, me pasó algo, estaba yo en caderaí hace dos, tres semanas. Uh-huh. Y me decía una señora, y me decía, ¿Por qué no nada más nos va a dejar cincuenta litros de agua? Y me decía, no, exactamente al revés, o sea, se le garantiza a todas las familias queretanas que en caso de que no puedan pagar su recibo de agua, por lo menos reciban cincuenta litros de agua, por persona. Uh-huh. Es decir, era exactamente lo contrario, y ellos manipularon las 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 la pues la ley de a su a su convivencia. La narrativa la cambiaron, bueno, la intentaron cambiar obviamente con un beneficio político, pero me parece que también la ciudadanía supo leerlo claramente, ¿No? Pero en algunos casos sí les pegó, mira, cuando calentaron muchísimo, y me da mucha pena con la gente de las comunidades de Santa Rosa, ellos sí piensan que se hizo eso, que que está eso, y allá es, por supuesto que hay zonas, el dos por ciento de la población de Querétaro no tiene acceso a agua, pero el noventa y ocho por ciento sí. Si tú ves, por ejemplo, lo que está pasando en otros estados, según la Conagua, el cincuenta por ciento de los municipios del país tienen problemas hídricos, y en Querétaro, en la zona metropolitana, no no se tandeó el agua en ningún momento, por ejemplo, en cuando fue en la sequía más, más grande de la historia de Querétaro, y por eso le estamos aportando a al Querétaro de los de la próxima generación, no de la próxima elección, que fue lo que hizo Paco Garrido, eso hay que reconocerlo mucho a Paco, porque Paco, cuando hizo el acueducto dos, no pensó en la siguiente elección, él pensó en la siguiente generación. Claro. Y gracias a esa decisión, tenemos el cuarenta por ciento del agua en la zona metropolitana, ¿Qué sería de Querétaro si no hubieran hecho el acueducto dos? Por eso ahora tenemos que hacer el batán agua para todos, que por cierto, aquí le agradezco mucho a la presidenta de la república y al señor presidente, porque ya me hicieron favor de darme los de los permisos, seguimos trabajando para que este proyecto sea una realidad, y es literal seguir reutilizando el agua con alta tecnología, hasta siete veces, y con eso le das una sustentabilidad enorme, tecnología de punta para Querétaro. Creo que es una gran noticia para las y los queretanos que que tengamos agua, que es que poder tener esta sustentabilidad para muchos, para muchos años, y luego, a partir del tercer año tenemos que empezar a trabajar de forma diferente, es decir, ya los problemas estructurales más graves que teníamos, ya se ya ya se dieron, que es movilidad, que es el tema de infraestructura, ahora vamos por una política social, popular, nunca populista, pero sí buscar apoyar a los más vulnerables, por eso, el día de ayer hice cambios en mi gabinete, por eso estamos apostándole fuertemente a los siguientes programas sociales para el próximo año, muchísima obra social, por supuesto, no vamos a dejar a municipios importantes como San Juan del Río, Semidesierto y La Sierra, sin embargo, estaremos buscando que lleguen los recursos que más lo necesita, y por eso también se creó la Secretaría de la Mujer que va a mandar los apoyos a las mujeres por parte de Sonia Rocha, quien es muy conocida y muy querida en todo el semidesierto y la sierra, y ella será la responsable de llevar a los rincones más alejados de nuestro estado, los apoyos sociales que se necesitan para las personas más vulnerables, entendiendo que tenemos que seguir apostándole a la empresa, yo soy convencido que la mejor, el mejor programa social es el empleo, y en esta forma, en la forma que siguen llegando empresas que siguen creyendo en Querétaro, como Amazon, Google, Microsoft, seguimos teniendo un crecimiento, Querétaro creció en los últimos tres años, 3.7% en promedio, cuando el país ha crecido menos del 1%, cuando tú ves el tema de seguridad, pues los cuatro mil millones de pesos que le dimos la seguridad con el complejo más innovador y tecnológico de Latinoamérica, que tú lo conoces, que se llama RINO, el tema de más y mejores policías, 123 nuevas patrullas, y si tú lo comparas en un en una circunstancia del país bien complicado, pues te dice que Querétaro tiene rumbo, si tú ves los datos, Querétaro tiene siete homicidios cada cien mil habitantes, que por cierto, el ochenta por ciento, gracias a la fiscalía, tiene, son son esclarecidos. Se resuelven, claro. Y a nivel nacional son veinticuatro, cada cien mil tres veces más, y tú ves estados como Colima, que creo que andan en ciento diecisiete, ciento cuarenta, cada cien mil habitantes, son Michoacán, sesenta y cinco, Guerrero, ochenta, Zacatecas, es decir, tú ves cómo está el entorno a nivel nacional, y dices, bueno, la verdad es que Querétaro las cosas van correctas y por algo, por algo será que llegan tantas empresas, y por algo será que llegan tantas personas a a Querétaro todos los días, y por lo mismo, la continuidad ha ayudado mucho en Querétaro, la 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 que la gente sea exigente ayuda mucho a Querétaro, y y y lo más importante tener una una sociedad participativa, una sociedad que nos empuje a todas y a todos, hay que seguir defendiendo la calidad de vida de las y los querétaro. Sin duda, tienes toda la razón, son las siete cincuenta y cuatro, estamos conversando con el gobernador Mauricio Curi, a propósito de las acciones realizadas, justamente previo a la entrega de ese tercer informe de de acciones a la ciudadanía. Destacar efectivamente esto, gobernador, lo hacemos cada que platicamos tú y yo, el tema de la seguridad, siempre hago énfasis en ello, porque efectivamente cuando volteamos a ver a los vecinos, nos damos cuenta que estamos pues en un en un oasis, pero no es gratuito, sino que ha sido resultado de acciones de la ciudadanía y del gobierno, evidentemente, con la intención de reforzar la seguridad, no debemos descuidar este tema, y nosotros como ciudadanos tenemos que tener conciencia de ello, cada que yo platico con gente de otros estados del país, todo mundo habla, pues con cierto dejo de envidia, dicen que envidia de la buena, cuando hablan de Querétaro en temas de seguridad, porque estamos francamente en una posición privilegiada, la prosperidad y la seguridad, me parece que son dos de las de los temas que Querétaro puede hoy presumir a nivel nacional, y ha sido evidentemente, pues con base a estos grandes esfuerzos que se han hecho. No quiero dejar pasar la oportunidad, gobernador, ahora que mencionabas los cambios en el gabinete, tú puntualizaste el día de ayer cuando los los anunciaste que viene justamente esta parte de tu de tu sexenio, con un fuerte énfasis en la en el apoyo, los apoyos sociales, y creo que lo dije ayer aquí en el noticiario, lo lo reitero, creo que ha sido una muy buena decisión el tomar pues el expertise que ya tiene Luis, Luis Nava, en estos temas a lo largo de estos años, para que opere dentro de una de las secretarías que de suyo, pues es siempre de las más importantes, y también, por qué no, de las más complicadas en cualquier administración estatal, así es que enhorabuena por el porque el expertise de de Luis Nava seguramente va a dar muy buenos resultados ahí en CEDESOC. Fíjate, Ángel, que Luis viene de ser presidente municipal por dos ocasiones, y de este el primer presidente municipal que que repite su administración en el municipio de Querétaro, y también el 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 último que después de muchísimos años no terminaban su administración, él decidió tener administración, eso habla muy bien de y la otra es que Luis ha hecho muy buenos programas sociales y muy simple con ella, la ciudad de las mujeres, los 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 albergues que hizo decir, la es que Luis tiene muy buena idea por parte de los programas y yo creo que eso va a venir a reforzar muchísimo la experiencia de Alfredo Botello también, tú sabes el colmillote que tiene Alfredo. ¿Cómo no? Y a mí me gusta mucho hablar de Alfredo porque cuando dicen que todos los políticos son iguales, yo hablo de Alfredo, de una Lupita Murría, por ejemplo, porque Alfredo es lleva muchos años en la política, tiene muy buenos puestos en la política, sigue viviendo en su misma casa y nunca ha estado en un en un escenario de corrupción, al igual que Lupita Murría. Entonces, la verdad que yo respeto para Alfredo, creo que es gente que viene aquí a ayudarnos mucho con su experiencia, Ana Paula López Vizán, que tiene una buena relación, teníamos que refrescar esa secretaría, creo que eso nos ayuda mucho a la dirección del gobierno, a la consejería jurídica, es decir, creo que estos cambios y la secretaría de la mujer. La secretaría de la mujer, felicidades por ello, Mauricio. Yo creo que eso es muy importante porque fíjate que yo, tú no, cuando está chavo, no te das cuenta de la diferencia que hay de hombre a mujer, pero la verdad, si seguimos viviendo en un mundo de hombres y esto no lo podemos permitir, y ojalá y no fuera necesario tener una secretaría de la mujer, porque sí tenemos que buscar que haya piso parejo para todas y para todos, y yo le voy a seguir pegando muy fuerte porque mira, de verdad, cuando hablas que Querétaro es el primer lugar a nivel nacional de inversión extranjera directa, se dice fácil, como que se oye una cifra, pero toma en cuenta que somos menos del uno por ciento del territorio nacional, somos menos del uno por ciento de, bueno, dos por ciento de la población del país, y somos el primer lugar de inversión, eso te dice, te habla muy bien de Querétaro, cuando dices que somos el quinto lugar en creación de empleos, también dices, no manches, es decir, nuestro Querétaro está está creciendo cuando somos muy pequeños en tamaño, pero muy grandes en potencialidad económica y en y en productividad, y eso te habla muy bien, y a mí me pasa algo que en los programas sociales que ahora estamos por iniciar o cada vez que hacemos una jornada, o sea, que hacemos una jornada por lo menos semanal. Así es. Donde hemos recibido ya más de cincuenta mil personas, y yo siempre me gusta ponerme en los en los zapatos de las personas, porque a mí no se me puede olvidar cuando mi negocio quebró en el noventa y cuatro, te quedas sin un centavo y quieres pagar y no tienes con qué pagar, y se siente horrible, y no se me olvida cuando me quedé sin chamba, porque no hay cosas que sean más, una, de quedarte sin trabajo y querer trabajar estando joven, o cuando tuvimos que vender hasta las corbatas porque mi papá le dio cáncer y la familia se tuvo que juntar porque no teníamos cómo pagarle y había que entrarle todos, y por eso cuando una persona llega y se me acerca y me dice, yo no tengo chamba, tengo un problema con la familia, tengo un problema que se quieren llevar a mi hijo al hospital y no tengo con qué, la verdad a mí me pega muchísimo, y por eso en temas de salud, pues Querétaro, en lo que se refiere a los centros de salud del estado, el hospital general que hizo Pancho fue buenísimo, nosotros le tratamos, y tenemos muy buenos doctores en el hospital general, cuando yo recibía el 50% de suministro de medicina, ahorita tenemos el 95%, pero en receta, yo pues como vengo del sector privado, sé perfectamente bien que la parte logística es la más importante, es como el estómago de la empresa o del estómago de la secretaría, y haya que apostarle a tener solamente lo necesario donde se necesita, porque se tenía hecho un relajo el tema de las medicinas, había mucho donde no se ocupaba, poco donde se necesitaba, y creo que esta nueva logística también nos ha ayudado muchísimo. Pues yo quiero felicitarte porque me parece que han sido acciones que podemos constatar, evidentemente, en los números macro, pero también en los micro, que creo que son los más importantes, el que la gente pueda percibir que su calidad de vida, pues se ha mejorado en los últimos años, y lo que decíamos, prosperidad y seguridad también, temas más importantísimos a los que le ha apostado esta administración, y yo quiero felicitarte por ello, Mauricio, y pues enhorabuena, y tendremos obviamente el gusto de escucharte dar este mensaje el próximo sábado. Muchas gracias, Frank, sí, le vamos a seguir apoyando a las mismas empresas, ahí va a venir también un programa nuevo para un nuevo negocio. Genial. Siempre te va a estar muy metido en eso, y de verdad estamos, yo sé que si alguna vez me he equivocado, que seguramente me ha pasado muchas veces, nunca ha sido con ninguna intención, única intención, que es dejar un mucho mejor Querétaro que el que encontré, y lo que le puedo decir a a a los querétanos es que Querétaro lleva el rumbo correcto. El orgullo de tener un gobernador como tú, y que además le ha apostado a un equipo de gente capaz y profesional para hacer las cosas. Felicidades por ello, Mauricio. La verdad es que infinitamente, Ángel, es mucho más inteligente que yo, porque tengo conmigo, también veo código que sea tan difícil, pero bueno, eso es lo primero que tienes que hacer, meter gente más inteligente. No, ahí está, ahí radica obviamente un principio de inteligencia, saberse rodear también de gente con capacidades. Y te agradezco muchísimo, ángel, a los que, y muchísimas gracias siempre, siempre agradecido con tu estación, contigo, y siempre cuando te vas aquí con un amigo, un abrazo fuerte. Te mando un gran abrazo, nos vemos el sábado, gobernador, mucho éxito esta semana. Gracias, un abrazo fuerte a todas y a todos. Que estés muy bien, les ha acompañado esta mañana Mauricio Curi, quien es el gobernador constitucional del estado de Querétaro. Mauricio, por supuesto, dándonos detalles de, pues, también un adelanto de lo que seguramente vamos a escuchar este fin de semana a propósito del tercer informe de gobierno de Mau Curi. Son las ocho de la mañana con tres minutos, vamos a hacer una pausa, regreso enseguida contigo.